Hola, nuevamente. Ahora vamos a realizar la instalación del entorno de desarrollo profesional NetBeans. NetBeans lo pueden descargar de esta dirección que aparece tanto en la presentación de herramientas como acá en la pantalla. NetBeans es una herramienta desarrollada por una comunidad de software libre. De todas maneras, Oracle soporta esa comunidad, pero es una herramienta de uso libre, de libre distribución. Entonces vamos a explicar qué versión vamos a descargar, cómo instalarla y configurarla y dejaremos de tarea que ustedes hagan la parte final de la instalación. Cuando ustedes ingresan a la página de NetBeans, seleccionan la opción de descargas, Download. Y en la página de descargas, ustedes deben seleccionar cuál es la versión específica de NetBeans que quieren utilizar. NetBeans tiene una característica muy interesante y es que no solamente soporta lenguaje de programación Java, también soporta lenguaje de programación PHP, lenguaje de programación C, lenguaje de programación C++, soporta otro lenguaje de programación como Python también o como Grovi, soporta programación de tarjetas para manejo de temas móviles o de tarjetas automáticas, soporta programación con JavaScript y con HTML, soporta programación para móviles utilizando Java ME, soporta programación profesional utilizando la versión empresarial y muchas otras herramientas. Cuando usted instala NetBeans, también puede instalar unos servidores de aplicaciones para hacer aplicaciones web y también puede hacer aplicaciones en la nube y de todo tipo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando usted vaya a instalar, siempre seleccione la opción de descargar todo. Si ustedes observan, aquí aparece descargar la versión estándar, la versión empresarial, la versión para solo HTML, la versión solo para PHP, la versión solo para C++, entonces mejor descargamos la opción que tiene todo y esa opción nos permite acceder a todas las herramientas. Ustedes deben procurar seleccionar el tipo de descarga según lo que requieran y cuando ya tengan la descarga terminada, la instalación es bastante sencilla. Entonces, en este caso les está preguntando que si quieren guardar el instalador. Yo ya descargué el instalador y ya lo tengo en mi carpeta. No lo voy a descargar nuevamente. Bien, como ya logramos hacer la descarga de la herramienta NetBeans, ahora vamos a hacer la instalación. Entonces, similar a las herramientas anteriores, vamos a darle doble clic y le vamos a decir que aceptamos comenzar la instalación de esta herramienta. Él hace una verificación en su máquina y comienza a hacer el proceso de configuración previo a la instalación. Normalmente el proceso de instalación de NetBeans es un poco demorado, entonces vamos a hacer la parte inicial de la instalación y luego regresaremos esperando a que él termine la instalación. Entonces, cuando ustedes van a hacer la instalación, tienen que verificar qué está instalando. Entonces, si ustedes observan, está instalando una serie de herramientas como Java Standard Edition, la versión Enterprise, la versión para móviles, la versión para HTML y Javascript, para PHP, para C++, para Groovy, para Javacart y las demás características requeridas. Si ustedes quieren, pueden personalizar la instalación con este botón y cuando van a personalizar, deberían seleccionar también este servidor Apache, que es un servidor muy sencillo para aplicaciones web. Lo seleccionan y le dan a aceptar. Cuando ustedes ya tengan lista la configuración que quieren para su NetBean, le damos siguiente. Tenemos que aceptar los términos de la licencia. Es importante que ustedes revisen en la página de NetBean y lean los detalles de esta licencia. Es fundamental. Y le dan siguiente. Les pregunta en qué carpeta quieren hacer la instalación. Es conveniente que lo dejen en la carpeta por defecto porque él le coloca la versión. Le damos siguiente. Les pregunta dónde quieren instalar el servidor de GlassFish. Lo dejan en esa carpeta. Les pregunta dónde quieren instalar el servidor de Tomcat. También lo instalan. Y finalmente les pregunta si ustedes quieren que él chequee de manera automática las actualizaciones. Es importante que mantengan chequeada esa opción para que NetBean se actualice de manera permanente. Le dicen que instale y él comienza a hacer la instalación. Entonces, vamos a esperar a que termine la instalación y luego continuaremos hablando en este video. Entonces, vamos a suspender un momento y ahora continuamos. Después de una larga espera de 300 minutos instalando NetBean, ya finalizó. Entonces, él les informa que ya fue actualizado de manera correcta y que además de eso se actualizaron en total 150 elementos o componentes de la herramienta. Entonces, simplemente le decimos que finalice y ya quedó instalado NetBeans. Para verificar que ya quedó instalado, es muy sencillo. En el escritorio de su computador, de manera similar a BlueJ, se tuvo que haber creado el acceso directo para NetBeans. En este caso, aquí tenemos instalado NetBean, la última versión. Entonces, abrimos NetBean 8.2. Nuevamente, abre el entorno de desarrollo y eso es todo el proceso de instalación. NetBean tiene la opción de crear proyectos basados en ejemplos o en demostraciones, demos. Ustedes pueden observar la opción de samples. En esta opción de ejemplos, ustedes pueden mirar ejemplos de diferentes tipos. Ejemplos en PHP, ejemplos en C, ejemplos para Java empresarial, ejemplos de servicios web, ejemplos con HTML. Cualquier cosa que ustedes quieran aprender, lo pueden observar. Los ejemplos más básicos son los ejemplos de Java simple. Y entonces, por ejemplo, ustedes podrían abrir este ejemplo que se llama GIFORM Examples, que es un ejemplo de aplicaciones Java básicas con interfaz gráfica de usuario. Cuando hacen esa opción, él automáticamente les crea un proyecto demo y ese proyecto les pide que lo guarden en alguna carpeta. Por defecto, él crea una carpeta que se llama NetBean Projects. Entonces, podemos mantener la carpeta NetBean Projects para nuestros proyectos y le damos finalizar. El resto de trabajo corresponde a ustedes y es explorar cómo se usa la herramienta, revisar los manuales que hay en la herramienta, los diferentes videos. Y en el desarrollo del curso de programación, pues estaremos aprendiendo algunos elementos de NetBeans, dependiendo de lo que ustedes requieran para nuestros cursos. Por ejemplo, si abrimos acá este demo, vamos a poder ejecutar un programa sencillo de una aplicación gráfica que se llama Antena. Le podemos decir que ejecute esta aplicación y aquí está la aplicación ejecutando. Es una aplicación gráfica basada en botones, en ventanas, en cuadros de texto y ustedes pueden explorar el código de esa aplicación. Más adelante haremos aplicaciones en este curso y en los demás. Repito, es trabajar ustedes explorar la herramienta, explorar el lenguaje de programación. Eso es todo por ahora. Gracias.